Parece mentira, ¿no?, que estemos ahí fuera. Yo la verdad que vine en invierno y no he podido vivir lo que ha vivido la mayoría del equipo, que sé que lo han pasado muy, muy mal. Y se notaba hoy que los que salíamos como en el banquillo, todo lo que formamos el equipo se notaba que era un partido, que era una final. Lo tomamos así cada partido, pero hoy en casa, contra un rival tan directo, teníamos una oportunidad de oro. Y súper contento del trabajo del equipo y no de desaprovecharlo. Es que al final, yo siempre lo digo, cuando el partido no va como uno quiere, que al final el fútbol es normal, no va a ir siempre bien. Y te giras un poco y ves a la afición del Murube en pie, coreando miles de cánticos, apoyándote en todo momento cuando las cosas van mal. La verdad que no hay palabras de agradecimiento, pero yo estamos súper agradecidos por ello. Intentamos devolvérselo con victorias aquí en casa y también fuera. Y esperemos que siga viniendo más gente y se animen más gente y podamos seguir regalándole partidos así. Yo no tengo problema de jugar en la posición que sea, siempre estoy dispuesto a ayudar al equipo en la posición. Y sí, pues al final Juan hace poco lo del hombro, Robin tenía una pequeña molestia. Yo también tuve una pequeña molestia el viernes y hemos ido a calentar los dos a ver quién estaba mejor. Robin ha notado que ya ni podía en cualquier cambio de dirección y yo pues no molestaba, pero no notaba que me iba a romper sí o sí. Entonces he decidido forzar porque tampoco había más y bueno, al final he acabado medianamente bien. Con dolor y no podía golpear bien, bien, pero súper contento. Es un partido que todo jugador quiere jugar, ese campo, esa afición, ese equipo, por historia, por todo. Pero bueno, yo es que estoy muy tranquilo con este equipo. Parece que no paramos de romper estadísticas y récords y yo pues con los pies en el suelo. Pero por qué no podemos ir allí, plantear un buen partido y traernos puntual al menos. Que yo creo que un punto allí o sacar los tres debe ser nuestro objetivo. Y por qué no, este equipo nos estamos dando cuenta que partido a partido nos sorprende de todas maneras. Así que invito un poco al alusionismo con los pies en el suelo, realmente, y iremos allí a hacer nuestro partido. Saliendo hoy, por ejemplo, así de la zona de abajo, parece que ya estás fuera. Pero es muy engañoso porque te da por perder un partido o dos y estás otra vez inmerso allí y es muy complicado salir. Repito, en los puntos que se juegan, cada punto es vital porque al final van a ser, las cuentas van a ser muy justas. Entonces, creemos que tenemos que tener los pies en el suelo porque la gente, sobre todo, que ya estaba antes, ha tragado mucho. Por la primera vuelta que tuvieron y lo hemos vivido así dentro del vestuario. Entonces, queremos ir con los pies en el suelo y enfocados partido a partido.